¿Qué es la ley general de víctimas? En el año 2013, en esta ley se contemplan muchísimas situaciones que permiten a las víctimas de delitos ser parte activa en un proceso de carácter penal como el aportar pruebas, hechos que a veces se les ha negado a las víctimas, aun a pesar de la gravedad de los delitos, la posibilidad de ser indemnizadas cuando se compruebe que han sido violados sus derechos humanos. ¿En qué momento, en qué etapa de la realización de esta ley diputada la toma usted en sus manos y la estudia, la llevan al Congreso para que se apruebe? Y fue ahí cuando yo entro, que me encargan el revisar cuáles son esos posibles cambios e irlos socializando y negociando. Entonces, esa fue la labor que hicimos y que pretendimos hacer. Desde luego, hoy por hoy lo veo y mira, la propia ley, cualquier ley cuando la empiezas a implementar, pues genera algunas realidades que no advertiste cuando estabas elaborando una ley. Entonces, eso es lo que pasa con la ley de víctimas. Nos hemos dado cuenta, bueno, sobre todo quienes la han ocupado y la han implementado, que hay cosas que mejorar en esa ley. No se trata de reformarla toda, pero hay cosas que mejorar. Y yo coincido, y hace poco alguien lo dijo ahí, que el propio Jaime Rochin, que es el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que es importante hacerle una revisión a esa ley para que opere mejor, para que genere mejores resultados, para que oportunamente se les pueda, como dices tú, dar un apoyo económico y reparar el daño a las víctimas. Hay varios detallitos que en la práctica tienen que mejorarse para poder implementar mejor. ¿Hay crisis humanitaria en el país, diputada? No, yo no lo diría de esta manera. Desde luego que tenemos muchos retos como país en materia de derechos humanos, pero para nada diría que hay una crisis humanitaria. Hay instituciones que se están encargando de proteger y velar por los derechos humanos. Desde luego que hay violaciones de derechos humanos, sí, pero no te equipara estados en donde se han cometido violaciones de derechos humanos con una crisis humanitaria como tal. Sin embargo, sí, hay desafíos que atender y México tiene varios desafíos. Le tocó trabajar de cerca con Jesús Murillo Karam en su época de Procurador General de la República. Por cierto, a este hombre le toca conocer del asunto de Ayotzinapa, la desaparición de estos 43 normalistas. ¿También conoce de cerca este tema? Fíjate que no lo conozco de cerca. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Efectivamente, pues bueno, yo era la segunda al mando en la Procuraduría, pero precisamente en esas fechas, a los dos días de que inicia este problema y que en realidad todavía el país no sabía la dimensión que iba a cobrar esta tragedia de los 43, yo di a luz, yo di a luz a mi hijo Sebastián y eso me tuvo fuera por cerca de un mes más o menos de tiempo completo fuera en circulación y cuando regreso, desde luego regreso por una solidaridad con el Procurador porque era un momento muy crítico que enfrentábamos como institución y como país. La verdad es que me aboqué a muchos otros temas, él decía que él era realmente el fiscal de Ayotzinapa porque llevaba las investigaciones directamente él con el equipo que tenía alrededor y bueno, yo me aboqué a ver muchos otros temas de la institución que él no estaba atendiendo. Entonces, pues esa fue la distribución del trabajo que hicimos y digo desafortunadamente porque me hubiera gustado participar de un hecho tan importante, tan lamentable y desde luego que como servidora pública, pues tú quieres apoyar en lo más que puedas. Pero no, no me involucré en ese caso en ningún momento por las cuestiones tanto personales como después de trabajo en las que, como se dieron las circunstancias. Mariana Benítez, ¿aspira a gobernar Oaxaca? Mira, ahorita la verdad es de que yo lo que aspiro en este momento es hacer una gran alianza con mi gobernador Alejandro Murat. Entonces, verdaderamente quiero, quiero ver a Oaxaca diferente. Quiero ver a Oaxaca en orden, lo he dicho mucho tiempo, Oaxaca necesita orden, pero también Oaxaca necesita desarrollo. Sin embargo, la ven como un gran prospecto para gobernar esta entidad. Pero es muy pronto. Sobre todo... Es muy pronto para hablar de eso cuando apenas va a iniciar un gobierno, el gobierno Alejandro Murat. La verdad es que yo ahorita está fuera de cualquier plan personal ese tema. Lo que me gustaría es seguir sirviendo a Oaxaca, desde la trinchera que se me permita. Y eso lo he dicho siempre. O sea, más que ser una mujer importante, quiero ser una mujer útil para Oaxaca. Así que, desde la trinchera que se me permita, yo voy a estar ahí al pie del cañón apoyando a mi gobernador y apoyando a Oaxaca. Eso, que no te quede la menor duda. Diputada, y necesitamos rescatar a Oaxaca, está en este momento sumida en una crisis muy importante. Verdaderamente hay que hacer una gran transformación, pero una gran alianza. Porque, ojo, este gobierno, el que venga, así tenga Alejandro Murat la mayor convicción, empeño y voluntad en transformar Oaxaca, necesita aliados. Y esos aliados tienen que ser la propia ciudadanía. Esos aliados tienen que ser también los políticos. Los políticos, insisto, Oaxaca es una muestra de cómo está también el país. Estamos tensos, hay discordias y falta lo opuesto. Falta concordia, falta generación de confianza, falta voluntad de querer sumar. Y no ver con cuestiones de corto plazo, ay, mi dinero, ay, no, mi coto de poder, sino que verlo con ojos más amplios, con una mirada más amplia. Es decir, cómo desde la oposición, cómo desde las cámaras empresariales, cómo desde las universidades, cómo desde cualquier lado podemos apoyar. Y no es ayudar a una persona en lo particular, me cae bien, me cae mal el gobierno. No, es cómo ayudar a este gobierno, que va a tener la enorme responsabilidad de tomar las decisiones en nombre de los oaxacaños, cómo ayudarlos para que realmente todos nos beneficiemos. Porque a fin de cuentas, políticos, empresarios, todos somos ciudadanos, tenemos hijos, los llevamos a la escuela, cruzamos las calles, vivimos en una ciudad, entonces nos afectan las decisiones de todos. Así que es el momento de tomar realmente la decisión de contribuir, contribuir todos. No es decisión de una persona, insisto. Va a tener que ser decisión de muchos el querer apoyar para empezar a dejar los cimientos para un Oaxaca mucho más próspero y con desarrollo que podamos ver en 10 años consolidada. Comprometida la diputada Mariana Benítez. Al 100%. Y hoy tiene un compromiso a las 5 de la tarde. Ese es mi mayor compromiso por el día de hoy, que es mi informe legislativo y que si me permites, pues quiero extender la invitación hoy a las 5 de la tarde en el Hotel Fortín Plaza para que, bueno, nos puedan acompañar y, bueno, atestiguar de este informe, esta rendición de cuentas que quiero hacer a todos mis paisanos y paisanas. No, y además esto le da una imagen de transparencia al trabajo que está usted haciendo, ¿no? Totalmente. En un momento, te digo, histórico del país en el que necesitamos los servidores públicos actuar con mucha responsabilidad. Y la mejor manera de actuar es con transparencia. Y es diciendo, gestioné esto, hice esto, trabajé en esto y dejarle muy claro a los ciudadanos lo que uno está haciendo. Y además con esto va recuperando la confianza que muchos políticos han ido regando por ahí y que ya no pueden recuperar del ciudadano. Así es, así que en el partido, en el PRI, tenemos plena convicción de que tenemos que trabajar el doble, el doble, porque eso nos exige ahorita el país para recuperar la confianza de los ciudadanos. Una confianza que se ha visto mermada por el actuar de muchas generaciones de políticos que han tomado malas decisiones o han hecho malas cosas. Así que es momento todos empezar a recuperar y poner una piedrita y una piedrita más y una piedrita más para seguir edificando la confianza. Diputada, si pretenden localizarla para solicitar alguna gestión, alguna atención... Mis oficinas de gestión están abiertas a todo mundo, de lunes a sábado, de las nueve de la mañana a las siete de la noche, en Manzanos, 409, Colonia Reforma. ¿En algún momento ha sido usted la carta de presentación de Enrique Peña Nieto para Oaxaca? Pues mira, el presidente sabe que en mí cuenta con una amiga, una aliada firme, convencida de que las mujeres tenemos que seguir abriendo brecha y trabajar firmemente con este que es su gobierno. Así que realmente no sé si eso se lo tendrías que preguntar a él, pero sí te puedo decir que de mi parte, de mi lado, pues yo seguiré trabajando porque las acciones de este gobierno se conozcan y se puedan traducir en beneficios. Diputada, los espacios de igualdad en el ámbito político para las mujeres se han abierto, pero no al 100%, todavía hace falta trabajar más en este rubro. Digo, hasta el momento no tenemos en Oaxaca una candidata a manejar el gobierno del Estado. ¿Es necesario que se abran esos espacios para las mujeres? Yo creo que sí. Oaxaca enfrenta varios retos. Por eso es muy importante la propuesta del gobernador, el compromiso que hizo en campaña y que sé que va a ser un compromiso cumplido en su gobierno, de tener una Secretaría de la Mujer. ¿Por qué? Porque no es generar más burocracia, no es nada más pintarle la fachada a limo y ponerle secretaría. No. Se trata de tener un órgano del nivel de una Secretaría de Estado que tenga la gran responsabilidad de diseñar, de implementar, de ejecutar y de evaluar la política de género, la política de igualdad de género a nivel transversal. Es decir, a nivel de toda la administración pública estatal. Y ver qué está haciendo la Secretaría de Desarrollo, la Secretaría de Obras, de Infraestructura, la de Finanza. Todas tienen que operar sus acciones, sus funciones desde una perspectiva de género. Entonces, esa va a ser la gran labor. ¿Por qué? ¿Y por qué se necesita esto? Porque es una acción afirmativa. Cuando nosotros tenemos desafíos importantes o hemos tenido desafíos importantes, se requieren de acciones afirmativas, o sea, de acciones que reafirmen el compromiso de un gobierno para poder darle la importancia que merece un problema. En este caso, la falta de igualdad todavía entre hombres y mujeres. Así que estas decisiones la han tomado en muchos países. Chile hace un mes, dos meses, acaba de elevar a nivel de Secretaría de Estado, a nivel de todo el país, la Secretaría de la Mujer. Lo creó Bachelet hace unos meses. ¿Por qué? Porque se da cuenta que necesitas el liderazgo, la voluntad, el presupuesto y el nivel de conducción, de ese nivel, para poder realmente ver traducidas en acciones una política nacional en materia de igualdad de género. Diputada Mariana Benítez Tiburcio, ha sido un gusto platicar con usted, escucharla, escuchar también del trabajo que está haciendo en la 63ª legislatura en el Congreso de la Unión. Y bueno, hoy a las 5 de la tarde, seguramente mucha gente también estará enterándose de todo este trabajo, de todo este proyecto de actividades que tiene usted, porque todavía le quedan algunos años como diputada federal. La labor es intensa. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy a este programa Espacio Ciudadano, por ser la madrina de esta nueva etapa de este programa. Muchísimas gracias. Y a usted, auditorio, yo le agradezco el favor de su atención. Le recuerdo que el próximo viernes nos vemos aquí en punto de las 12 horas del día, canal 152 de Easy, y puede usted proponernos algunos temas, 205-6300, la línea directa. Nos vemos el viernes, 12 horas del día. Hasta entonces. ¡Gracias!